para que luego digan que después de media sed de españa no hay vida alba carrillo lo ha vuelto a hacer y forma parte aunque de manera esporádica del nuevo formato de netflix al menos en españa que es tu o tu sangre madre del amor hermoso jugando con fuego que no es nuevo como tal pero sí que es nuevo que sea una edición españa con concursantes españoles te lo voy a contar todo así que hola a todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal te traigo hoy un vídeo donde te digo los realities que te esperan este verano en los programas que te esperan este verano y que podrás disfrutarlos y dónde podrás disfrutarlo como ya te comentaba alba carrillo será una especie como de anfitriona de este programa que ha movido a mucha audiencia en netflix pero qué diferencia este formato a la isla de las tentaciones pues que todos son solteros y que simplemente van con la libido como si fuera bueno van todos cachondos como como monos de verdad van más salidos que el pico de una plancha van más salidos que la prueba del titanic que el mástil de un velero que torre es la primera semana de supervivientes quiero decir que van calentitos ya de casa esta gente yo no sé les habrán puesto un cinturón de cantidad y luego llega y se afrotan con una palmera por lo menos la edición que he visto yo es que veo más otro reality que es asiático que lo que lo dije con lada y ese es el que más veo yo más que jugando con fuego porque aquí veía que era como un poco pues bueno en fin pero bueno qué pasa que si alguien cae en la tentación que están todos solteros ales y como que van a caer en la tentación pues la tentación carnal en la tentación de morrarse un pagi pagi un lo que sea pues se baja el premio final entonces alba carrillo que va a hacer en este programa va a participar no va a ser como una especie de anfitriona va a ser como una especie de persona que sirva de gancho como así mismo lo ha dicho el diario ver tele entre la audiencia y está básicamente la es una madrina del formato porque realmente el formato pues se desarrolla en otra serie de circunstancias que no requieren que alba carrillo sea presentadora habitual del programa más que nada estos marketing y bueno de alguna manera tiene lugar una figura no como una juana 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 juaninri joder que sí que protagonizó el reality de insiders como presentadora con una mala hostia que te apatea a mí esa señora me habla me he hecho a llorar es algo que te digo que es una actriz como la copa de un pino y no por la casa de cartón ni por esas cosas yo la conocía desde muchísimo antes y a mí siempre me había gustado lo que pasa que siempre he notado como que habla muy bajito que a veces yo veía las películas y digo subtítulos subtítulos pues bueno sofía cristo y sofía cristo dios mío recado con recula alba carrillo pues estaría ligada a este formato de que él lo podrá seguir en netflix si te gustan estos realities de solteros que se dejan tentar y todo el rollo tal y toda la vaina creo que éste te podría interesar lo comentaré a lo mejor el primer capítulo el primer episodio ya veré pero normalmente los realities de netflix al menos en este canal no suelen funcionar yo comenté insider yo comenté amor confianza comenté otro que era parecido amor confianza y no les suele gustar pero en verano es lo que hay no entonces ya veremos si lo traemos o no por lo pronto ya sabes que éste lo podrá ver en netflix el siguiente programa que vuelve que obviamente no voy a comentar el año pasado comenté un programa pero sólo para decirles cómo había vuelto y mis impresiones es el gran prix del verano ya saben que es un concurso donde por pueblo van compiten haciendo una serie de competencias una serie de pruebas muchos lo han comparado con humor amarillo pero no tiene nada que ver y bueno pues para ver cuál es el mes el pueblo que gana sabe pues van pasando dos pueblos de dos en pueblo se clasifica uno de otra y al final los pueblos que han ganado se enfrentan entre ellos para ver qué pueblo se lleva el gran premio final recomiendo ver el campeón pues mira unas risas te vas a echar es un formato bastante ligerito lo puedes ver en la televisión pública es decir en televisión española y considero que va a estar muy guay entonces vuelva a estar presentado por ramón garcía y lo podrán ver en todo este verano así que ya tienen planes para este verano no me digan que no no lo voy a comentar porque no hay mucho que comentar más allá de la risa que de que alguien se caiga una anécdota te la puedo meter en un vídeo de cualquier otro reality este en concreto no el siguiente reality del que te voy a hablar seguramente sí que termine hablando de él porque me encanta comenté cuando eran un crucero y ahora en un hotel y estoy hablando de first day hotel a ver me ha gustado lo que he visto en el trailer es muy estrafalario es diferente me gusta el rollito este que se forma de que las citas convivan en un mismo espacio sí que es cierto que la primera experiencia que yo tuve con este programa a pesar de que fue muy buena porque conocía varios concursantes del crucero y que fueron gente genial sí que es cierto que mi credibilidad quedó un poco en juego cuando defendía una pareja y luego resulta que se había conocido y se habían dado una oportunidad romántica resulta que estaban casados como desde hacía 30 años pero yo de eso no tengo la culpa porque a mí no me han invitado al barco esta vez es en un en un esto en un como se llama en un hotel pues bueno pues lo voy a ver obviamente porque soy fanático de first day lo vas a poder ver en tele 5 que es algo que a mí me ha llamado especialmente la atención normalmente tele 5 por este tipo de formatos no apuesta y los manda 4 y si funcionan los mandan a tele 5 sabes lo que te digo la isla de las tentaciones mismamente empezó en tele 5 perdón en 4 y cuando vieron que arrasó en audiencias lo mandaron para tele 5 pero que pagando leche porque claro no podían dejar la oportunidad de que tele 5 se posicionará y se consolidará en audiencia porque claro no iba a superarle 4 aunque sea de la misma empresa pero porque bueno pues porque tele 5 compite literalmente contra televisión española y antena 3 mientras que 4 no compite con nadie entonces sería un poco raro no prefieren esos datos de audiencia para su cadena en fin este formato en que consiste pues van a tener una serie de citas yo no sé si en esta ocasión también serán rotativas como pasó en el barco que al final terminaba todo el mundo follando con todo el mundo menos con quien tenía la cita yo la verdad a mí este reality sí que me gusta así que me gusta tengo pensado verlo y la verdad es que pinta muy bien si lo quieren ver también pues ya les digo que lo van a echar en tele 5 durante este verano porque se lo han dejado como un formato veraniego y esos son los realities que vas a poder ver este verano es un vídeo sencillito explicativo tal tal y ahora ya hemos pasado a eso a explicar un poco lo que pasa con supervivientes all-star supervivientes all-star se está consolidando como lo más visto de la cadena de tele 5 al menos en lo que va de semana vale qué quiere decir esto pues que si están en el tercer lugar de las cadenas más vistas es gracias a supervivientes all-star no creo que se vaya a ampliar una semana más o dos semanas más porque ellos tienen los plazos muy comedidos pero estamos ante seguramente las últimas tres semanas de concurso disfrutarlo durante el mes de julio y ya estaría pero en tele 5 en agosto poco trabajan por no decir nada y no va a haber reality entonces qué va a pasar con el canal que va a pasar con si tú hablas de reality pues yo voy a seguir a lo mío lo mío también es el corazón voy a seguir dándoles noticias de famoso y además voy a comentar reality distintos pero esta vez de manera más variada y menos organizada es decir no va a haber un día de tal reality o tal yo lo que voy a hacer o lo que tengo pensado hacer básicamente es comentar reality varios realities en plan pues mi extraña adicción casos cerrados sabes todos estos que te he ido recomendando pues programas que de estos de estos formatos que me han gustado traérselos a ustedes comentarlos y echarnos unas risas porque sé que en agosto muchos de ustedes no tienen muchas ganas de ver youtube siempre se quedan las mismas personas viéndome no destaco principalmente por visitas en agosto y la televisión no ayuda para ello y lamentablemente y por desgracia yo no me puedo el mes de agosto de vacaciones y volver en septiembre primero porque tengo que fidelizar una audiencia segundo porque no me van a pagar ese mes de vacaciones de ninguna manera y tercero porque yo no puedo estar un mes sin grabar vídeo lo siento me niego o sea aunque me vean tres personas aquí me quedo así que haremos cosas varias se aceptan sugerencias me las pueden mandar por mensaje privado y si quieres que comente a lo que opino de algún reality pues de manera general en plan que te parece este reality que lo visto en tal sitio y lo he visto pues te hago un vídeo y te lo cuento pero en principio este verano estos son los realities que van a ver y quizás seguramente los que comenten sean jugando con fuego y first day hotel el resto de reality el resto de programas de entretenimiento vamos obviamente sigo con supervivientes pero el resto de formatos estos que van a salir tipo reality que lo sacan ahora para verano en plan para tener audiencia express no creo que los comente básicamente así que nada quien quiera seguir aquí en el mes de agosto estaré encantado de recibirle con los brazos abiertos sé que muchos reality de netflix ustedes no le gustan porque ustedes ven siete capítulos de golpe yo voy capítulo por capítulo haciendo vídeos pero creo que de esta manera al menos todos los días durante una semana tendremos algo que ver y obviamente seguiré con la crónica rosa seguiré la vida de los protagonistas de las últimas ediciones de supervivientes de la isla de las tentaciones y nos pondremos un poquito al día con todo lo que ha pasado con el mundo del chismorreo a les pidiéndole matrimonio a gabriela aunque sean chismes que lleguen tarde pero al menos hacerlos para hacer nuestros propios que la red esa es otra de las cosas que va a continuar habiendo en el canal en la que la red en la que la red es una cosa que yo no puedo quitar sí que es cierto que bueno que estoy programando aquel arre con otras personas entrevistas y tal y las estoy cerrando y esas serían para el mes de agosto aunque la grabar ahora en julio para tener contenido durante el mes de agosto que les puede interesar también personas que tienen que ver con el mundo de la tele y personas que no tienen que ver tanto con el mundo de la tele así que tendré un poco de todo estoy colares estoy con la alergia fatal fatal mira ves que un agujero se me cierra y el otro no bueno lo puse en google y me ha salido pues que tengo un tumor básicamente no lo vuelvo a morir en mi vida vaya pero eso que aquí vamos a seguir dando guerra en el mes de agosto sé que mucha gente tiene esa duda así que no se preocupen que yo se las disipo y sinceramente pues también podríamos recordar algún gran hermano antiguo como por ejemplo el 15 que es mi favorito que es en el que ganó paula y también podemos hablar del 16 que fue el que ganó sofía su es como podemos terminar de comentar gran hermano vip 3 que se me quedó a media hace un par de veranos es decir que podemos comentar de todo y así vamos calentando motores para el gran hermano que se avecina en septiembre eso ha sido todo señoras y señores espero que les haya gustado sé que es un vídeo cortito pero era simplemente un vídeo informativo estoy mal de no sé lo que será si es alergia o es que viene calima o no sé qué así que espero que les haya gustado este vídeo déjame saber tu opinión de estos formatos quieres que te comente alguno en concreto lo vas a ver recuerda que netflix lo puedes contratar para verlo de jugando con fuego y que hay una suscripción que es más barata pero con anuncios yo no te la recomiendo porque lo de los anuncios te estropean el programa y le digo porque alex pero en tu vídeo salen anuncios sí pero yo vivo de los anuncios netflix tiene unas suscripciones que les permitirían vivir decentemente lo que pasa que les puede más la avaricia que otra cosa entonces qué pasa lo mismo un vídeo y obviamente mis anuncios son saltables y tal y mi experiencia con esta suscripción es que no son saltables y a veces es un minuto cada 7 8 de serie lo digo también porque estoy con el prime vídeo viendo yo soy beti la fea y veo más anuncios que el propio capítulo porque el capítulo dura 20 minutos y los anuncios duran cuatro por lo menos entonces les recomiendo que vienen el netflix un poquito más caro y que se vean el reality del tirón y luego por lo que quiera ver en nefl y luego ya le da de baja y si no pues ya saben las alternativas yo ahí no me puedo meter y no les puedo ayudar en nada vale yo en concreto no puedo eso ha sido todo señoras y señores espero que les haya gustado y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo chao